Jazz Rock en Mar del Plata, Jazz Rock en la bodega del Teatro Auditorium, vuelve Magnolia. La multitudinaria banda con formación definitiva pisa nuevamente el escenario de esta hermosa sala teatral. Magnolia, Jazz Rock, Fusión, en vivo. Viernes, 18 de abril, 22 horas, fin de semana largo, Semana Santa. En la bodega del Teatro Auditorium, Boulevard Maríjimo, 2280. Entradas en venta, 50 pesos, jubilados y estudiantes con descuento. Magnolia, Jazz Rock, Fusión, en vivo.